Hemos ganado un partido muy importante contra un equipo que lo venía haciendo bien. El salir de la situación incómoda será una continuidad. Bueno, no, todos no. Algunos se ve que todavía no lo tienen muy claro. Y por ahí le bajan un mensaje a la gente diferente para confundirla. Tenemos que siempre mantener la calma y que todo nos cuesta mucho. Hicimos nuevamente un partido de lo táctico muy bueno, donde no nos complicaron casi nunca. En primer tiempo no nos llegaron al arco. Tenemos la posibilidad de jugar con diversos sistemas tácticos por todo el trabajo que hacemos. Otros por ahí no pueden hacerlo. Encontramos el gol. Creo que fuimos superiores en el pasaje del partido en el cual los equipos tenían que salir a jugar el partido. Quedó claro que Viste no fue más. Y después cuando tuvimos que defender el resultado, el rival se quedó como sin argumentos. Y el triunfo es totalmente justo. Hemos sacado cuatro puntos de seis contra dos muy buenos equipos. Nacional 1 la semana pasada. Universitario hoy, que lo venía haciendo bien, repito. Y ahora nos tocó un domingo de Pascua en paz, tranquilos, para reunir el lunes y pensar en Independiente. Nosotros nos enfrentamos a un nacional, lo dije el otro día. Por ahí fuimos un poco criticados por demás. Creo que a veces por ahí no entienden el mensaje de que todo nos va a costar. Cada uno está en su derecho de decir lo que quiera. Sí se analizan bien. Escuché en algunos lugares comentarios acerca de cómo jugábamos y la forma táctica de jugar y no coincidía con nada de lo que ocurrió en la cancha. Y eso por ahí genera en la gente un pensamiento. Y nosotros lo que necesitamos es un análisis correcto. Si el que decide acompañarnos, que nos acompañe, el que decide seguir haciendo lo mismo que hacía cuando estaba delante del presidente, que se ponga en la vereda enfrente, nosotros tenemos que seguir por este camino de esfuerzo. Yo no voy a cambiar si alguno tiene intereses o no. Eso no lo puedo cambiar. Pero tener claro quién está de este lado, sabiendo que todo nos cuesta mucho. Y quién se pone del lado enfrente, para pegar palos, para poner palos en la rueda. El año que viste es un año muy complicado. Entonces pasaremos por diversos momentos. Ganaremos, empataremos, perderemos. Sumaremos, algún partido dejaremos de sumar. El objetivo está claro cuál es y no nos vamos a apartar. Lo tengo súper claro eso. Hoy nos tocó ganar un partido muy bueno. ¿Por qué? Porque también enfrente había un equipo bien trabajado, que creo que nos respetó demasiado. Eso lo provoca seguramente la historia, la camiseta. Y nosotros nos aprovechamos de aquello. Teníamos a Gaby en una pierna, pero volvó a entrar en calor y llegó con lo justo. No estaba al 100%. Pero sé lo inteligente que es Gabriel y si me dijo que podía estar, es porque iba a poder. Obviamente que lo necesitamos al 100%. Pero de lo táctico es importante, de lo futbolístico es importante. Y nos dio hasta cuando tuvo restos. Por suerte no le pasó nada. Tendrá tiempo de recuperarse. Y entiendo que llega al 100% en la segunda parte. Teníamos opciones para fortalecer la banda. Y decidí hacerlo con Joaquín, más allá de que suma hace poco. Tiene mucho oficio. Conoce esta camiseta, conoce este club. Y subirlo a Pancho, que desde lo físico nos da mucho. Tácticamente es muy ordenado. Y la verdad que sufrimos desde el juego, por ahí. No tanto desde las ocasiones de gol. Por ahí giraban, podían llegar a social. Pero estábamos siempre parados. En alguna oportunidad nos ganaron por el espalda, como el tiro de Romay. Alguien hizo la segunda parte y alguna otra. Pero son pocas veces para lo que este equipo venía proponiendo. Entonces yo le hago el análisis de... Jugamos contra pros, contra Núñez y contra Tobar. Entre Tobar y pros tienen 8 goles, 9 goles. Bueno, acá prácticamente no tuvieron opciones de gol. Entonces, es imposible que no tengan ninguna. El tema es reducir el fuerte del equipo rival al máximo posible. Y restarle oportunidades. Y eso fue lo que intentamos. Para mí Martínez un partidazo. Vos pensás, el primer tiempo no sufrió. Y el segundo, Roy, que es un tipo que corre con espacio. Lo hizo retroceder e ir para el centro en infinidad de oportunidades. Siempre respaldado por Velázquez. Y con la ayuda de Cardoso, 8 más 0 en la zona de Calicho. O sea, tácticamente no nos sentí. Sentí que lo hicieron muy bien. Tácticamente le ganamos el partido desde principio a fin. Dios quiera, de pronto se le abra el arco a ellos. Porque seguramente van a estar mucho más felices. Y ambos se brindan. Tanto Vladimir como Bianconi. Se brindan por entero por el equipo. Y lo que necesitamos es gente comprometida. Y eso tenemos. Muchos gracias. Está bien. Hasta luego. Saludos a Gary. Hasta luego. Saludos a todos. Planeta Deporte.